Bueno, nos llama Fabio Tocman, está en La Plata, está con los hinchas de estudiantes que aguardan por la aparición de los campeones en ese balcón. Fabio. Gastón compañeros, seguimos aquí en los festejos de estudiantes de La Plata en Plaza Moreno con una historia. A ver, bienvenido Joel, a Joel lo conocemos de paso a paso y tiene una historia particular ahora porque su música le llegó a los jugadores. Así que bueno, contame primero qué sentís y cómo se produjo eso. Bueno, primero estoy orgulloso del equipo, de los jugadores, como decís, por este campeonato y nada, sí, es un orgullo porque lo que canto es lo que cantamos los hinchas y que lo canten los jugadores es un orgullo para todos nosotros. Así que se quedó demostrado en la cancha y hoy tenemos hasta tres llamadas y creo que es todo el aguante. Te llegó el video que están los jugadores, el cuerpo técnico, todos saltando después de salir campeones de Santiago del Estero y están cantando tu reversión, la canción que ahora te voy a pedir que toque. Sí, son cosas que me vienen pasando, como personalmente, que es muy loco, pero la verdad que todo esto es el empuje de la gente que siempre alienta y le hace llegar a los jugadores varias canciones que muchos de ellos también inventan y crean. ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió la canción esa? ¿Era cuando había inaugurado el estadio? Esto fue antes de la inauguración, los jugadores estamos hablando, un grupo de chicos me dijeron, che, vamos a viralizar este tema, vamos a darle para adelante, la gente se copa. Y bueno, fue así, yo ya había subido algunas canciones de estudiantes, pero a través de eso se viralizó y después el club me llamó para grabarla, se pasó la inauguración y estuvo buenísimo. ¿A la bruja le llegó esto? Sí, por supuesto, y yo creo que él fue el que dijo que sí, viste. Él le dio para adelante, fíjense, fíjense la guitarra con todas las firmas, ¿sí? A ver, Zuki, por ejemplo, la bruja, está firmada también por la bruja. Ah, sí, está todo el plantel de la Copa Argentina y este plantel también, los dos campeones también. Están festejando seguido. Bueno, le damos el play, digamos, el play no, vamos en vivo. Vamos entonces a los jugadores, a ver si la gente me acompaña. Yo creo que se la sabe. A los jugadores les quiero decir, acá tienen que dejar la vida. Acá en Estudiantes hay que la vulgar, como no se enseño sube el día. Vaya, vayamos al frente, salgamos a ganar y matemos por estos colores, para dar la vuelta, para levantar la quinta Copa Libertadores. A los jugadores les quiero decir, acá tienen que dejar la vida. ¡Vaya, vayamos al frente, salgamos a ganar y matemos por estos colores, para dar la vuelta, para levantar la quinta Copa Libertadores. ¡Vaya, vayamos al frente, salgamos a ganar y matemos por estos colores, para dar la vuelta, para levantar la quinta Copa Argentina y matemos por estos colores. A mí la canción me gusta, pero a mí no me gustan las canciones versionadas en una especie de fogón. Mirá, escuchá un poquito a Pino Versiona y después me contá. ¿Quién? Pino Versiona. ¿Pino? Versiona. Ahora te lo mando y te lo vas escuchando en el auto. Pino Versiona. Mientras hablás con tu mamá. Pino, Pino, de Pino, de Argo. Pino Versiona. Versiona. Bueno, ¿qué sentí? Que encima está cantando todas las entidades. Ah, es un orgullo, es hermoso. ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Escúchalo, compañeros! Estudió, estudió. Hasta aquí, la fiesta, pinche. Pero por favor, qué lindo.